42 kilómetros de emociones, 42 kilómetros de emojis Dormiste lo que pudiste, pero es hora de despertarse Llegó el gran día para el que te preparaste durante tanto tiempo Vas al baño, desayunas liviano, un café, alguna fruta u otra Nada nuevo, no es momento de experimentar Vas nuevamente al baño y salís para la carrera En auto, taxi, tren, subte, micro o bicicleta Amanece y comienza a invadirte la ansiedad O mejor dicho, el cagazo precompetitivo Otra vez vas al baño y con todos los rituales previos cumplidos Te acercás a la línea de largada Y en esos instantes solo te resta pedirle adiós porque las cosas salgan bien Estás entregado 5, 4, 3, 2, 1, largada Momento de euforia total Salís a los pedos Como si fuese un 5K Alerta, hay que guardar energías No te dejes llevar por la situación Luego de unos kilómetros caes en la realidad No sos un caballo de carreras Esto va a ser largo amigos Kilómetro 4, a tu lado Ya nadie se empuja ni sobrepasa Todos más o menos van a tu ritmo Kilómetro 5, momento de sociales Se impone charla con cualquiera de los corredores que tengas a tu lado Después de todo van a ser tus compañeros en este viaje Todo es alegría, bromas y chistes Kilómetro 10, te sentís muy bien pero conservas la calma Aprovechas el puesto de abastecimiento para hidratarte con pequeños sorbos Y recargar energías Kilómetro 15, las buenas sensaciones continúan Kilómetro 18, las charlas comienzan de a poco a desaparecer Y la concentración gana terreno Kilómetro 21, mitad de trabajo cumplido Inyección anímica Momento ideal para comer algo e hidratarse nuevamente Kilómetro 25, comienza la tormenta de sensaciones Te debatís entre la risa y el llanto Kilómetro 28, las dudas comienzan a invadirte Kilómetro 30, la estás sudando Pero sudando de verdad Kilómetro 31, tu humor ya ha cambiado definitivamente Basta de sociales, ya no escuchás, no ves ni hablas con nadie Es más, durante un momento odiarás estar en ese lugar Kilómetro 33, los fantasmas aparecen Adentro tuyo hay una bomba que está a punto de estallar Kilómetro 34 y el muro te pega una trompada en la cara Mientras duró fue hermoso El amor entre vos y el maratón entró en crisis No sos vos, soy yo Tratás de decirle en el kilómetro 35 A esa altura te preguntás si vas a llegar a la meta Pensás en parar Pero se encienden tus alarmas No caminarás Volvés a trotar Estás en llamas Pero hay que avanzar Angustia A esa altura no mirás el camino que llevamos recorrido Sino más bien el que te queda por recorrer Ya no te sentís como aquel caballo de carrera Sino como otro tipo de animales En el puesto de abastecimiento repones energías Kilómetro 36 hay que remarla Solo quedan 6 más Kilómetro 37 Y como por arte de magia la fuerza comienza a volver a tu cuerpo Cuestión fisiológica o anímica No lo sabemos Pero te sentís bastante mejor No es la euforia de los primeros kilómetros Pero tampoco es la muerte Hay cansancio Pero sentís que el objetivo está cerca Kilómetro 38 Recta final Ves hacia los costados Como los finishers Más rápidos Ya terminaron hace un rato Y se vuelven a su casa Con la medallita colgando en el pecho Chequeás el cronómetro Y tal vez los tiempos proyectados No eran los que esperabas Pero la verdad A esta altura ¿Qué importa? La seguís sudando Aún queda un poquito más Te arrastrarás gateando como un bebé si es necesario Pero llegarás Kilómetro 39 Y el paisaje va cambiando a tu alrededor Tus emociones también Kilómetro 40 El público Te aplaude de pie Y te da ánimo en el tramo final Kilómetro 41 Escuchás la música Y al animador de la carrera La meta está cerca No sabes de dónde Pero sacás energías Y apurás el paso Para correr Como cuando empezaste Kilómetro 42 A pura emoción Solo restan esos Fucking 195 metros Y tu sudor Se mezcla con las lágrimas Te aferrás a quien esté A tu lado En ese momento Bandera de llegada Te abrazás Festejás con alegría Pero inmediatamente La catarsis Hace que Rompas en llantos Recibís tu medalla de finisher Que se siente como si fuese El trofeo Del primer puesto Un objetivo más Se ha cumplido Festejás Festejás Más aún Lo celebrás con tus amigos Volvés a casa Y te pones al día Con la comida Te lo ganaste Ahora Por unos días Está todo permitido Todo eh Ah Y que lo sepan todos Sos maratonista Foto con la medalla El dorsal Y el cronómetro Mostrando el tiempo Urgente A las redes sociales Ahora Por unos días Estarás en modo Recuperación Pero Te sentís bien Así que La alegría es tal Que aprovechás Que estás al frente De la computadora Y empezás a buscar Información De próximas maratones Los objetivos Se renuevan Se reciclan Tu romance Con el maratón Se ha recompuesto Una vez más Tus sentimientos Vuelven Y se afianzan Amás al maratón Más que antes Es más Te das cuenta De que es El amor De tu vida Si te gustó El video Te pido Por favor Que lo me gustes Ahora Dejá tu comentario Si podés También abajo En la caja Y ni hablar Si lo podés Compartir Con tu gente En tus redes sociales Nada más De mi parte Por hoy Solamente por hoy Nos vemos Bien pronto En el próximo video De este canal Abrazo De finisher De finisher Para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!